Alrededor del mediodía del domingo 6 de agosto comenzaron a llegar las familias a la Plaza de Armas de la Comuna. El objetivo, celebrar a los niños y niñas en su día. Parque de juegos mecánicos e inflables, talleres de pintura libre, actividades deportivas, presentaciones artísticas con el grupo de danza de Nuevo Huín, Academia Vibra Segunda Generación y Ballet Folclórico Municipal, además de la gran obra de teatro El Gato con Ojotas, hicieron de este día una jornada de celebración en torno a la familia. Conversamos con los asistentes y estas fueron sus impresiones. Muy entretenido, muchas gracias para los niños para que puedan compartir. Estupendamente, muy bien. Son muy buenas las actividades para que los niños puedan disfrutar harto. ¿Qué te parece a ti todo esto? Bien. La encuentro espectacular, de hecho yo vengo de Paimé, así que tengo que abrir la llama a pasarlo bien acá con mi guagua, así que súper agradecida. Ah, muy buena. Será en 4D la forma chiquitita. Porque son familiares. Hay que tener cuidado con que los niños. ¿No? Entendido. Súper. Lo hemos pasado súper, súper bien. Todo muy lindo, los jóvenes que cantan, un 7, así que los felicito. Me parece súper bien. Y lo que me parece más bacán es haber rescatado la plaza, porque uno venía acá y siempre se encontraba con muy pocos niños y mucha gente haciendo otras cosas que no se tenía que hacer. Entonces, por ese lado, ver que todos los fines de semana, independiente que sea el Día del Niño, está lleno de niños. Así que no, muy bien, muy bacán. Sí, súper entretenida. Abierta para todos, comparten los niños, se conocen. Súper entretenida. Muy bonita la actividad y felicitaciones al alcalde. Lo hemos pasado súper bien. Bueno, venimos llegando hace poquito igual y está súper entretenido todo aquí, todo lo que está montado para los niños. Lo encuentro una súper buena iniciativa de reunir a todos los niños en actividades así, al aire libre, comparten, se conocen. Es muy entretenido. Lo encuentro súper positivo. Súper. Mi gordita pregunta, ¿le cómo le está pasando? Bien. ¿Cuál es la evaluación del día? Un 7. Es muy bueno, entretenido, bueno para los niños, porque así se divierten. Así que excelente. Y que este día fue el mejor del todo. Por su parte, el alcalde Miguel Araya Logos realizó una positiva evaluación de la jornada que viene a reunir a la familia en los espacios públicos. Bueno, hoy día estamos muy contentos celebrando a los niños en la comuna. Bueno, la gran diferencia es que hoy día es el Día del Niño, pero nuestra plaza, afortunadamente, todos los domingos celebramos a nuestros niños. Todos los domingos hay juegos, tenemos, bueno, los juegos de la plaza y además los juegos inflables que están todos los domingos. Hoy día le hemos agregado un parque de entretenciones, que va a ser durante toda esta semana de domingo a domingo. Estamos con la OPD con distintas actividades, pinta carita, con pintura en acuarela. Tenemos zumba, tenemos actividades deportivas en la calle J.Pérez, en la calle Manuel Mon. Está todo lo que hay en el parque de entretenciones para nuestros niños. Así que desde ya dejar invitados a las familias, a que todos los domingos tienen un panorama para su familia y para sus niños. Estamos muy contentos, hoy día tenemos una obra de teatro que está en El Gato con Ojota, que está repleto también. Y estamos contentos, hoy día ha sido un día redondo, nos acompañó la tarde, salió el sol, buen clima y mucha familia contenta compartiendo con sus niños. Así que un día domingo redondo, igual que el día de ayer con el Festival de Adulto Mayor. Así que estamos muy contentos y que los niños hayan disfrutado de todas las actividades que les preparamos con mucho cariño como municipalidad.